Pintura en el aire, revolución artística por medio de un lenguaje propio, elegía efímera de apenas un instante, los invito a conocer el arte de Kai Wokyang. Escalera al cielo. Descargado de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Kai Wokyang nos enseña que se trata de reinventar la pólvora, no para fabricar armas ni balas, sino para crear arte. A través de las grandes secuencias que veremos en el documental, nos van mostrando también la vida de Kai, nuestro protagonista, y a su vez vamos viendo la forma en la que nos reflejan cómo es la vida, cómo es el vivir de la sociedad china. Qué admirables son los chinos a su vez, ellos ven a Mao Tse Tung como el sol rojo de sus corazones, una gran admiración, hasta la dedican poemas, mientras que en muchos países vemos a nuestros expresidentes como basura política reciclada. No cabe duda de que ellos siguen los principios de la revolución cultural continua y de lo cual nosotros tal vez podríamos aprender un poco. Incluso nos hablan de cómo se hace, se fabrica esta pirotecnia del lugar donde lo hacen en Liyuang, que es la capital de la pirotecnia china, lo que en México, por ejemplo, sería Tultepec, donde además de grandes espectáculos y de que también tenemos nuestra fiesta anual, pues es tan espectacular como peligrosa, ya que han muerto muchas personas en explosiones, en grandes explosiones que han terminado en tragedias. Es lamentable lo que ocurre en estas situaciones, pero que son cosas que se tienen que ir mejorando y que creo que a través del tiempo, pues hemos ido evitando en México y que pues la idea es poder hacer mejores espectáculos cada vez. A ver, que a lo largo del documental vamos viendo las obras de Kai, que no nada más son fuegos artificiales o espectáculos pirotécnicos, sino que también tiene otro tipo de forma de mostrar su arte, como la obra de los lobos que vemos es impresionante, como formó todos esos, no sé si sean lobos disecados o si el mismo los haya formado, pero es impresionante esa obra. Ahora nos va mostrando también otras exposiciones que tiene, no obstante que lo más importante o lo que por lo menos a mí me impresiona más, pues son estos espectáculos pirotécnicos que son impresionantes. Hombre, que hasta usa buques enteros en lagos y en ríos, o sea, uno no puede dimensionar cuánto es un buque, creo que mide un kilómetro un buque o no sé cuánto, medio kilómetro. Ahí él monta los morteros para levantar todo este espectáculo. Hay una obra bien padre que él la llama La novena ola, la cual simboliza la lucha de la humanidad contra el desastre. ¿Por qué? Porque él dice que la, y bueno, se sabe que la novena ola de un tsunami es la más peligrosa. Tal vez precisamente por eso lo llamó así, porque pues refleja esa lucha que tenemos contra los innumerables desastres que hemos tenido y que tendremos en el futuro. Cabe señalar que este arte es muy criticado por la contaminación y que todos los tóxicos que generan el aire, etc. Pero a ver, ¿por qué no disfrutar de una forma de expresarse que además de ser instantánea y efímera, pues nos deja atónitos y por unos instantes, a diferencia de las pinturas, a diferencia de alguna otra obra maestra, esta solamente dura unos momentos. Yo creo que de ahí que podemos disfrutar y pocos podrían ser afortunados de estar en vivo y presenciando algo tan increíble por apenas unos segundos. Yo creo que en esto también recae la maravilla de sus obras que no pueden volver a ser reproducidas, no pueden volver a venderse. Esto es solamente para disfrutar y para crear algo, para destruir la pólvora y crear arte, crear luz, crear imaginación. Esa creatividad nos muestra cómo él también ve la vida, cómo los chinos lo ven, por lo menos como los asiáticos, porque eso me recuerda a lo que nos contaba Byung-shul Han, un gran filósofo de origen coreano, el cual tiene una obra llamada El aroma del tiempo, donde nos dice que tenemos que disfrutar de esos pequeños instantes que tenemos porque se acaban y vuelan y el tiempo va a pasar y no podríamos volver a disfrutar de ese aroma. La escalera al cielo para él es una forma de conectar con el mundo, una forma de conectar la tierra con el universo a través del fuego. Y muchos lo criticaron, además de como ya decíamos, por toda la contaminación que podría generar, porque además él realiza sus pólvoras con materiales que son sustentables y que no contaminan como otro tipo de pólvora. Le llegaron a decir que nunca podría superar a Picasso, pero por lo menos para mí, para mí sí lo ha conseguido. Ha superado indudablemente a Picasso. A mí no me gustan las obras de Picasso, tal vez yo no lo aprecio bien, pero no me gustan, no me llenan, no me hacen emocionarme, pero Kai Wokian lo consiguió y yo quedé atontado con esta gran... o con todas sus grandes obras, con todos sus grandes espectáculos, pero sobre todo con la escalera al cielo, la cual es una escalera que él plantea poner en el lago de Wansu. Esta escalera al cielo es sencillamente única. Tiene una altura de 500 metros, de medio kilómetro, la cual va colgada por un globo aerostático, llegando a lo más alto y conectando con la tierra. Curioso que ni siquiera conecta con la tierra, conecta con el agua, pero eso solamente da más simbolismo a toda la conexión que hay entre estos grandes elementos que tenemos. Y ese espectáculo es increíble. Tantos años que tardó para realizar tantos gastos, porque fue costosísima esa obra, para que durara apenas unos segundos, por lo menos unos minutos. Me encantaría ir a alguna de sus exposiciones, me hubiera gustado asistir a esta escalera al cielo. Ojalá la vuelva a hacer, pero yo creo que su proyecto ha terminado y que ahora va a ser algo más. Entonces, esperemos que siga siendo grandes innovaciones para el mundo artístico, cosas que no podemos o nunca podremos volver a ver. Y yo recomiendo ampliamente este documental, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Para mí ha sido impresionante cómo me han cautivado esas imágenes, ese fuego, esos colores. Entonces, es inaudito simplemente. Al mes de que su abuela viera la escalera al cielo, fallece. Cómo es que estas grandes obras pueden darle descanso a algunas personas, en este caso a su abuela. Yo creo que él seguramente está muy orgulloso, tanto de su familia, de quienes le ayudaron, de su abuela, como de él mismo al haber conseguido darle a su familia, en este caso a su abuela, lo que él más ha querido, que es inmortalizarse a través del arte. Gracias. 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 Gracias.